Bueno, ahora vengo para la verdad a hacer mis terapias de aquí. Me monta la maquinita, vamos parquear con las barritas. Me hace unos masajitos ahí, calentito, unas buenas jevitas. Una rubia, oye, tiene un tremendo culo, la que me hace los masajes. Estoy esperando que comience a hacer la vaina esta acá. Para jugar el partido de fútbol, para decir ganamos. Tengo la hammer, ok, vamos a comenzar compadre.